Hemos señalado al inicio de la campaña electoral, fueron elecciones hechas de la medida de los partidos tradicionales, no solamente porque hicieron un empazo donde prácticamente los borraban de la publicidad visual, sino porque se hizo un mal uso de la intención de las internas, como en Madrid y Luján, donde había listas fantasmas que no expresaban una verdadera voluntad de las internas, sino de ocupar más lugar en el cuarto oscuro y de confundir al electorado. De esto, junto con la denuncia que hicimos sobre la boleta, lo imposible robo de boletas, creo que alertó muchísimo a toda la población, que hoy fiscalizó hasta con los ojos, no avisaba mucho que había faltante de boletas, y hoy logramos un gran despliegue de militantes, reuniendo casi mil fiscales en toda la provincia, cubriendo el 100% de las escuelas. Como en el 2013 logramos superar estos discos, hoy estaríamos alrededor del 7%, lo cual significaría una elección histórica para el frente de izquierda en la provincia, en el cargo de gobernador, que seguramente será el piso para el juez general en el 1 de junio volver a hacer. Así que hacemos un llamado a todos aquellos sectores que no votaron por Bermejo en esas elecciones, y que, bueno, tal vez votaron por Salmono o por Roby, que ya Bermejo ha dicho con quien está, que está con Scioli, que es un hijo político de Almeri mismo, junto con Macri, que ha votado en contra del matrimonio igualitario, ha reivindicado desde la dictadura, seguramente muchos sectores no se verán representados con esta candidatura, y bueno, lo llamamos a votar a la única alternativa que va a votar a la izquierda en el 21 de junio.